muy buenas a todos bienvenidos una vez más a este canal aquí 6 que es con vosotros y seguimos con monster hunter world hoy os traigo un tutorial sobre cómo conseguir las herramientas de nuestro camarada que van a ser las herramientas a continuación así que dentro el vídeo la primera herramienta es la más básica y es la que conseguimos sin tener que hacer absolutamente nada que nos ayuda a curarnos una porción de vida y la segunda herramienta que sí que vamos a tener que conseguir es la jaula de noctiluca que nos permite cegar a los monstruos con una bomba de luz vale lo primero que vamos a hacer es ir al bosque primigenio al campamento del árbol que es la zona 17 en otro vídeo haré un tutorial de cómo desbloquear todos los campamentos pero en esta ocasión os voy a poner directamente el campamento necesario vale y seguimos por esta ruta que os voy a enseñar a continuación nos tiramos por aquí y vamos por estas ramas súper súper gordas vale luego aquí seguimos hacia adelante vale y nos quedamos aquí sobre estas hojas seguimos por estas ramas vamos a la izquierda y allá abajo vais a ver un grima alquine vale un grima alquine son estas tribus de gatos y vamos a tener que intentar capturarlo que pasa que yo me he dado un poco de prisa y la mayoría de las veces iba un poco por delante del gato vale así que no hace falta que tengáis prisa porque lo que va a pasar a continuación es que me ha adelantado mucho y digamos el script no el guión de la programación del juego se ha quedado un poco atascada y yo he seguido hacia adelante y el gato estaba quieto vale el grima alquine pero bueno en principio sólo tenemos que seguirle vale luego se tira por esas lianas y seguimos por aquí arriba y aquí es donde yo me he precipitado y por eso lo estoy acelerando el vídeo porque yo he llegado justo en la parte donde se que va va a terminar pero luego bajo otra vez después esto no no hay problema simplemente volvemos y el bicho sigue sigue con su script no con su guión y luego sí que subimos por aquí y luego subimos por este lado también y ya hemos llegado y bueno aquí simplemente nos habla un poco y nos da la herramienta jaula de noctiluca la siguiente herramienta es el escudo hormiguero vale esto es lo que va a hacer es provocar al monstruo para que ataque a nuestro camarada y cuanto más nivel tenga el escudo pues más defensa va a tener es para llamar la atención y también bloquea un ataque para conseguirlo nos vamos al yermo de agujas y vamos al campamento noroeste que es el campamento número 15 voy a acelerar el proceso luego más adelante pero para empezar os enseño dónde están los grimalkines que seguramente os habéis encontrado con ellos en algún momento dado nos metemos por aquí vamos a encontrar un grimalkine vale y bueno simplemente nos dice que que ha perdido a los a sus compañeros y los tenemos que encontrar que un bardo los ha atacado y demás y también nos dice que tengamos cuidado no para esta misión lo que vamos a utilizar es el manto que nos oculta de la vista de los monstruos aunque no hay que fiarse al 100% vale de ese manto más que nada porque si me he dado cuenta que los grimalkines que vamos a tener que capturar con la red de caza incluso con el manto puesto se dan cuenta de nuestra presencia y nos atacan y bueno como podéis ver están marcados en el mapa así que lo más lógico es ir por orden de distancias por prioridades así que el más cercano que tenemos es el que tenemos allí delante en el mapa y voy a acelerar un poco el proceso como podéis ver los tenemos allí delante vamos preparando nuestro manto de camuflaje equipamos nuestra red de caza y lo capturamos hay que darse prisa porque ya os digo no siempre funciona el manto y vamos a hacer la siguiente ubicación es el campamento número 11 vale por aquí está uno de los primeros wiverianos que nos da alguna información y al tener de hablar nos da una poción antigua y aquí tenemos al segundo grimalkine como podéis ver se ha dado cuenta que estamos aquí y por poco se nos escapa si se nos escapa no pasa nada simplemente va a estar en otro punto del mapa pero alarga más la misión y vamos a ir a por los siguientes los siguientes bueno los siguientes el último grimalkine que tenemos que capturar es un poco más complicado porque yo también me he equivocado un poco pensaba que estaba en un lugar y al final no estaba allí como vais a poder ver a continuación lo he intentado por varios sitios he vuelto a mirar el mapa varias veces para comprobarlo y al final he descubierto la ruta y aquí nos acercamos despacio porque ya no tenemos el manto vale así por la espalda en plan sigilo y lo capturamos y ya tenemos la la misión completada así que lo que nos falta por hacer ahora mismo es volver al campamento inicial que es el campamento noreste el número 15 y volvemos a hablar con el grimalkine principal y nos va a dar nuestra herramienta ahí lo tenemos escudo hormiguero la siguiente herramienta es seguramente y probablemente la mejor la orquesta coral lo que hace es que el gato toca ese cuerno y nos da bufos que nos va a ayudar bastante en la caza y para ello vamos a tener que ir a altiplanos coralinos en el campamento noroeste 12 perdón noreste lo que tenemos que hacer es simplemente salirnos por este lado y vamos hacia la derecha y tiramos a la izquierda y si miramos hacia abajo hay allí unos individuos vale pues nos tiramos justamente aquí y encontramos unos grimalkines montados en unos amos hay en plan gangsters de la jungla y simplemente los tenemos que derrotar tener muy poca vida y no es una tarea muy muy difícil al terminar con ellos huyen y lo único que tenemos que hacer es seguir a los lafarillos vale y nos van a guiar directamente donde están los grimalkines como podéis ver allí están y nos mandan una misión que es cazar a dos chichiyakus vale hay que salir de de esta de esa de esa expedición coger la misión como se hace normalmente y bueno he acelerado bastante el proceso para que veáis la para que no veáis la caza entera pero es muy sencillo vale en este punto en el juego simplemente cazamos a los a los dos chichiyakus y y ya está chichiyakus como puedes ver el objetivo principal lo hemos completado y al terminarse la misión empieza directamente el script el vídeo donde hablamos otra vez con el gato y nos da la herramienta orquesta coral el próximo es el cortabolsas, el cortabolsas viene muy bien para intentar quitarle partes de los monstruos y para conseguirlo tenemos que llevar carnes con nosotros, carne cruda yo me llevo dos por si acaso, ahora vais a ver a continuación por qué nos hace falta nos vamos de expedición y nos vamos al valle putrefacto nos vamos al campamento central número 11 y hay que tener el manto también disponible el manto que nos va a ocultar de la vista de los monstruos y vamos a venir justamente aquí en esta dirección y tenemos que esperar con el manto puesto y tenemos que esperar que caiga un cuerpo de Legiana que vais a ver ahora mismo mirad como se cae allí con una animación un poco peculiar pero bueno, una vez caído el Legiana esperamos aquí hasta que aparezca un Odogaron el Odogaron va a aparecer y se va a llevar a Legiana a su cueva no tenemos que atacarle ni nada simplemente seguirle hasta su cueva él utiliza un atajo volvemos otra vez al campamento bajamos, vamos hacia la izquierda y nos metemos allí en su cueva y aquí nos vamos a encontrar con un Grimalkine ¿vale? y luego tenemos que seguir el rastro aquí tenemos otro primer Wiveriano y como podéis ver está huyendo de nosotros a pesar de tener el manto puesto así que tenemos que poner un trozo de carne porque supuestamente tiene hambre ¿vale? tenemos allí la carne cruda y nos ocultamos para que no nos vea está llamando a sus amigos ¿vale? bueno, aquí hablamos con ellos les explicamos que no somos enemigos y nos da la herramienta corta bolsas la siguiente herramienta y la última y la más complicada es el cóctel Miaulo Tov ¿vale? tiene un nombre bastante peculiar lo que hace es tirar una especie de minibomba al monstruo para conseguirlo vamos a recibir una misión que se desbloquea aquí del experto Linean me parece que se llama y tenemos que conseguir 10 sellos 10 marcas de los de los gachalacas así que nos vamos allí a ese campamento empezamos aquí en el en el valle putrefacto y nos ponemos aquí el manto para que no nos vea odogaron seguimos por el mismo lado donde nos hemos encontrado con los Grimalkin antes y aquí tenemos un garabato ¿vale? sellos garabatos son estas marcas ¿no? que hay aquí vamos a tener tres una es la que acabamos de encontrar y las otras dos están por aquí ¿vale? subimos esta parte y aquí tenemos un garabato en el suelo y otro garabato justamente aquí enfrente ¿vale? y estos van a ser tres de diez luego volvemos al campamento número uno y aquí abajo vamos a tener otro sello simplemente si no aparecen pues es que hay que esperar un poco y seguir buscando y con el manto puesto así no tenemos que estar atacando a nadie ¿vale? ahí está ha aparecido por fin ahí abajo y lo recogemos y aquí tenemos el siguiente y ya son cinco solo en el valle putrefacto ¿vale? luego tenemos que ir directamente al yermo de agujas y vamos al campamento central seis llegados hasta aquí nos damos un poquito de prisa y tiramos hacia la derecha y nos encontramos con más gallalacas y aquí tenemos el único sello en esta zona lo recogemos y ya tenemos seis y luego seguimos caminando y nos vamos al campamento uno otra vez y seguimos por esta ruta y nos vamos a encontrar con otro campamento de gachalacas donde va a estar el siguiente sello ahí está y este es el último de esta zona con esto ya tenemos siete y nos faltan otros tres vamos a tener que ir al bosque primigenio y empezamos en el campamento árbol número 17 aceleramos también el proceso aunque vaya demasiado rápido siempre os podéis guiar por el minimapa y así no se hace el vídeo tan largo bajamos por aquí nos ponemos el manto para que no nos vean y nos tiramos abajo donde está el campamento y aquí vamos a encontrar en un árbol aquí está a la derecha uno de los carabatos y con esto tenemos ya ocho seguimos bajando por aquí subimos y aquí vamos a tener el otro garabato y con esto ya son nueve y nos falta uno y para conseguirlo tenemos que ir a altiplanos coralinos en el campamento noreste 12 giramos a la izquierda y aquí vamos a ver que en uno de estos muros corales va a aparecer nuestro último garabato y con esto finalizamos la misión luego tenemos que volver a base al pueblo y hablamos otra vez con el experto Linian y bueno básicamente nos habla de que hay un pueblo hay un campamento donde hacen una especie de baile de reunión todas las noches de los gallalacas y tenemos que ir ahí está la misión vale intercambio cultural se llama la cadena de misiones y tenemos que esperar hasta que llegue la noche como podéis comprobar una vez ya es de noche nos vamos a de exploración otra vez y nos vamos al lecho de los ancianos en el campamento este número 8 una vez llegados hasta aquí seguimos hacia adelante y vamos a nuestra izquierda nos tiramos hacia abajo y aquí como podéis comprobar está el experto Linian vale y nos dice que por aquí está la entrada también importante traer otra vez el manto vale en todas estas exploraciones conviene llevar el manto de camuflaje para evitar que nos ataquen y para no quitarnos a los lafarillos vale cuando entramos en combate perdemos a los lafarillos y no queremos que eso pase porque se alarga nuestro objetivo y como podéis ver aquí están haciendo guardia si nos pillan no podemos llegar hasta el final vale seguimos por aquí abajo por esos cristales rotos nos metemos por aquí y hay que tener mucho cuidado porque a pesar de estar ocultos como podéis ver están tirando bombas vale están tirando exactamente la herramienta que vamos a poder conseguir y hay que meterse por ese agujero pero hay que tener cuidado para que no nos dé con la bomba o con la navaja vale nos vendemos por aquí y nos encontramos con el el jefe jefe vale este es el grande gallalaca y nos va a dar nuestra herramienta cóctel miau lotof vale y espero que os haya gustado el tutorial si os ha gustado suscribos al canal y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos